Buenos días mis amores, ¿cómo estáis? Yo estoy aquí de nuevo otro día más Me he echado hoy otra vez la mascarilla para el pelo y vuelve a recobrar su color y las manos vuelven a estar rositas porque mancha un montón, es cierto, y aún no me da tiempo de comprarme los guantes Siempre que voy a comprar se me olvida A ver si a la próxima por favor ya sí, porque es que queda horrible esto, después me echaré acetona o algo a ver si se me va más, que ya me he echado Hoy toca acabar de hacer la maleta, acabar de organizar la habitación y tengo que acabar de grabar unas cositas No me va a dar tiempo a hacer vídeo para esta semana, el canal principal, así que bueno, vamos a seguir con ello Estoy ahora arreglándome para grabar lo último que me queda del vídeo que tenía que grabar y ya está Sí, sé lo que digo, no Vale, estoy estrenando este jersey que me compré abrigadito y la verdad que no tengo calor, o sea, yo pensaba que digo pues ya verás, tengo ganas de ponérmelo pero me lo voy a poner y voy a morirme de calor Pues en realidad nada, estoy ahora nerviosa porque llevo este daily grabando o sea, este daily y el anterior vale, vale, sí que está grabado, menos mal, espero que se vea bien, con un, o sea con una tarjeta de memoria que no es la que uso normalmente y creo que no estaba muy bien, o sea, tenía algún tipo de fallo, ¿qué pasa? que como tenga algún tipo de fallo y no se vean los vídeos que grabé me voy a cagar en todo, porque ¿qué pasa? que la otra tarjeta estaba en la reflex, y bueno en fin, os acabo de pedir por Instagram también que me hagáis preguntas, ¿vale? no paráis sin hacerme preguntas, de en esta fotito de aquí que me hagáis preguntas para un questions and answers y estoy pidiendo preguntas originales, porque siempre están las típicas de ¿cómo empiezas en Youtube? ¿cómo no sé qué? o sea hay unas preguntas que son como las muy típicas y que no quiero contestar a esas porque es como que ya son muy repetitivas quiero que sean cosas originales, como yo que sé, lo digo más que nada para próximas veces, estad atentos a mis redes sociales si queréis hacer preguntas así guays porque yo suelo pedirlo por ahí, tanto por Instagram como por Twitter, así que, pues ahí vamos, solamente comentaroslo bueno amores, ya estoy en el metro uy, que me voy a Príncipe Pío, que tenemos el preestreno de, ¿cómo se llama? Ouija los orígenes o algo así, no sé un más rollo que te cagas, que a mí las pelis de miedo como su propio nombre indica me da mucho miedo, y nada estoy aquí esperando el metro, se viene conmigo Jorge Amor que si va a venir Rebeca, pero al final no podía, así que le dije a él si se puede abrir y se viene conmigo y nada, pues a ver qué tal a él sí que le gustan las pelis de miedo, pero a mí me dan bastante susto así que bueno, ya os contaré por Dios, qué oscuro que está Príncipe Pío qué fuerte nada más de entrar me acabo de encontrar aquí con una serie de horas y como he llegado un poco antes, lo que voy a hacer es entrar aquí a tiendas Jorge se acaba de colar aquí en el cine tú ¿eh? Jorge joder, qué mal rollo me da esto ahora a mí joder, qué susto me has dado ¿por qué te has colado? joder, porque no sabemos qué sala es es que vamos a preguntar a la señora sí, vamos otra vez porque nos hemos, o sea hemos entrado y no sé estaba hablando o algo y no me he dado cuenta de qué sala nos ha dicho y estamos aquí no, yo estaba escuchando y tampoco es que haya dicho un número ¿ha dicho nada o sea? no, ha dicho un número dice, vale, tienes que ir a la sala yo te digo entre 13, 3 y 6 pues no sé ya vamos a ver bueno chicos, nuestra intuición era buena ¿era la sala 3? ¿era la sala 3? ¿habéis visto? pero como no ponía en la puerta lo que no, no, ponía otra no es que no pusiera nada es que ponía otra entonces pues nos hemos ido a buscar otra y aquí estamos, ¿no? llegando a en punto son de 58, 59 y empiezas a las 8, exacto no, vamos a tener buena buena asiento, ya verás ya hemos encontrado bueno chicos nos hemos venido a cenar aquí al McDonald's súper sanitos mira, mira enseña, enseña cómo hemos fulminado la bandeja vamos o sea, no hay algún plano en el que podamos salir así vale ¿qué pasa, Jorge? pues nada bueno, opinión de la peli primero, ¿no? ah, bueno, hostia es verdad, peli ¿qué te ha parecido a ti? ponle zuma ahí, haz zuma a mi cara vaso lento así es, amigos la vida es perra va en grúa, ¿eh? sí, eso no es como el típico de las redes hacer así bueno chicos ¿qué vídeo queréis que grabe aquí la amiga Laura para su canal? contigo conmigo o sea, lo vamos a hacer juntos no os pongáis tampoco nada jodido vamos a grabar algún vídeo algún, algo gracioso así que decídelo por los comentarios a ver qué os apetece tú no has dicho no, dime dime cómo te ha parecido la peli coño a ver, ha sido graciosa divertida a ver, hemos ido a ver la de la ouija esta y a ver a mí es que dentro de que las pelis de miedo no me gustan mucho meh no sé ¿he gritado mucho? no, no ¿he gritado? no he dicho como he dicho como joder o algo así pero ya está o sea, no sé tampoco ha sido para tanto yo esta no la recomendaría mucho siendo sincera para que luego no me digáis de que no soy sincera bueno chicos no sé hasta dónde grabé ayer la verdad es que creo que ayer grabé bastante poquito pero nos encontramos o sea, ahora mismo son las 4 de la mañana y me acabo de despertar y estoy acabando de hacer la maleta para irnos a París tengo muchísimas ganas tengo también muchísimo sueño de hecho se me atoran mi carita estoy como así que nada eso que tengo muchas ganas voy a acabar de hacerlo esto y tengo un taxi reservado un cabify reservado para ir hasta el aeropuerto porque ahora no hay metro ni nada así que nada y nos vemos en el próximo daily en nuestro viaje a a París muchísimas gracias por ver este vídeo no te olvides darle a like suscribirte y nos vemos muy 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 prontito en un próximo vídeo adiós